No va a salir No va a salir Pero un multisalmón aquí Ah, mira La multi de palitos de canela Cuidado, eh No, no El Meliodas no sale Pero salen varios SSR, si quieras o no Está guay El problema es que ha salido Sol Y sale otro dupe del Rey Demonio Se ha buggeado como un poco El zoom del Meliodas, ¿no? Se ha puesto el zoom súper Súper Dentro, ¿no? Ha hecho un zoom extraño Que no sale Meliodas Que no puede salir Tiene que salir en la nueva animación Dos Qsack Sinceramente Me sirven Esta no Ha estado muy bien la multi de palitos de canela Hasta que de repente Han saltado esto Cierro yo Ah No Se ha... Ah, no, no, no Si queréis que se termine la rotación Faltan, eh La multi la hago Sí, la multi la hago Voy a bajar de mil diamantes Esa es AR ¿Lo también? Pásame Eh, Tender 5 nivel 6 Creo que nunca hemos llegado a tanto Un rey demonio más Para tener los 5 de 6 Sería mala, eh Es una... Es un poco mierder Que el Meliodas solo te pueda salir con la nueva animación Un poco... De ser... Han sido otras 10 Vamos a terminar la rotación Va La verdad es que se ha portado súper bien Como se nota Que han cobrado Joey ha regalado dos suscripciones Deriet ha regalado también tropecientas suscripciones Palitos de canela también Otras tantas suscripciones Ha sido la verdad Una auténtica barbaridad los regalitos, eh No, no El cosplay de Benti viene con ChupiStream Eso... Eso es el easter egg Eso es el easter egg Que viene con ChupiStream Claro Hay que hacer un poco del lore Benti borracho Entonces... Es un acumulado Si llegamos a 300 suscriptores ¡Pum! Eso le ChupiStream Pues... Algo para beber alcohol en directo Bueno, saldrá Meliodas Yo lo dudo Que me gustaría algún que otro dupe del Rey Dimani Solo acompañado Pongo que se puede hacer acompañado Pero... ¿Acompañado de quién? Es la pregunta No tengo amigos que beban O sea, que compartan mis hobbies Y beban, ¿sabes? ¡Eh! Ha ganado con espada rota Qué raro, ¿no? Uy, uy Uy, uy, uy Ha ganado con espada rota Supongo que será UR, ¿no? No me interesa Vale No sabeis No sabeis No quiere ver el nombre de los que se hagan No puede salir nada. ¡Eh! ¡Co! Está 6 de 6. Está todo el banner 6 de 6. El turno se rollo un poco triste todo. Se ha vuelto a ganar con espada rota. Claro, supongo que serán URs todo, ¿no? Otra vez la misma animación va a ser un UR. Sí, la misma animación va a ser un UR. Ahí está. A ver, me sirven monedas de Awaken, claro, por supuesto. Esto no me sirve para absolutamente nada. ¡Ojo! Y sale el Hulk, yo me emociono. Pero es que, en realidad, he visto la animación una vez y tampoco se me ha quedado registrada en el cerebro la animación. Y eso que he sumoneado esa animación yo. No con mi cuenta, pero con un vuestro sumo. Eso me queda marcado, ¿eh? ¿Qué es lo que yo digo? ¡Uy! Pero no. Lo quitan las alertas, ¿eh? ¡Lo acepto! ¡Uy! ¡Uy! Tiene que ser una animación tan justa. Es como el escanor, ¿no? Que tiene que ser sol. ¿De dónde tiene que ser sol de noche? ¡Oh! Todo lo que está en el banner 6 de 6. Se viene, eh Se viene, eh Se viene, se viene Eh, eh, se viene, se viene Eh, eh, se viene, se viene Eh, eh, se viene Pierde por tu puta madre No, se ha jodido Bueno, vale No, no lo tengo Casi Vamos, vamos bien sacando SSRs El problema, en mi caso Porque si vosotros no tenéis personajes dupeados Viene genial para sacar dupes Pero en mi caso es que tengo todos los personajes subidos Ese rollo No me sirve Lo siento No, no, ya Esto está claro Que no puedes comprar monedas Eh, vamos 5 de SSRs Ha salido más veces Este señor Que tiene menos ratio que el Meliodas Que el Meliodas Estoy harto ya, eh De este juego No puedo más No puedo más Meliodas Dos de seis En dos rotaciones A empezar el año Con alegría Que te coma el tigre Que te coma el tigre Que te coma el tigre Dos multis más Última multi ¡Suscríbete! 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 Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Ya ni que gané, Meliodas. Odio este juego. Es una mierda. Sincronización Andrea Oroz.